Buenos días, con Sainordi también tenemos la opción de tener servidores caseros. Para el usuario que necesita poco almacenamiento tenemos la opción DS-119 con el cual podemos poner un disco duro de hasta 14 terabytes, con este lo podemos utilizar como un NVR casero en el cual podemos poner hasta 6 cámaras o simplemente para almacenar nuestra información y poderla accesar desde la nube, ya sean videos, música, archivos de Office, etc.